La Reggiani ya está aquí. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a 2T Racing. La semana pasada estuvimos un poquito abandonados, estamos preparando un montón de cosas, ¿verdad Jordi? Sí, sí, sí. Como el Racing Legend en cheste, ¿verdad? También, 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 Racing Legend, motitos que tenemos aquí, recambio que nos está llegando. Eso es, todo para llevarlo este fin de semana en circuito, 4, 5 y 6, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, de este mes. De este mes, aquí. De marzo. Marzo. No, aquí no, en cheste. En cheste, en Valencia. En cheste, en Valencia. Listo. Pues sí chicos, os leímos en los comentarios que cuando estuvimos haciendo el vídeo Jordi y yo, tanto de la Aprilia RS 2.5 del otro día, la negra esta que es la chester, ¿verdad? Sí. Pues estos son los comentarios que, por favor, que sacáramos la Reggiani que había en el fondo, ¿verdad? Ah, sí, también, sí, sí, hubo por ahí algún comentario que otro. ¿Y qué hemos hecho? Pues todavía, pues mira, aquí la tenemos. ¿La hemos traído? La vamos a sacar. Aquí está, chavales. Si os acordáis, queremos recordar en uno de los vídeos que os comentamos, uno de los problemas que podíais tener en presión del anticongelante, es esta moto, ¿verdad Jordi? Sí, es esta moto la que tuvimos el problema con el cilindro, que se nos metía presión al circuito de refrigeración y eso, y empezaba a calentarse y tiraba el agua. Qué jodía, ¿eh? Sí. Cuando se vuelan problemas, ¿eh? Hijo de puta. Pero bueno, no pasa nada porque ya está arreglada. Ya está arreglada. Solucionada, chicos. Sí, señor. Os vamos a enseñar la moto y vamos a ver cómo suena esta auténtica belleza. Un poquito. ¿Vamos? Venga. Arranca, gas. Vale. Bueno, chicos, aquí está la Reggiani con sus problemitas de motor arregladitos, ¿no, Jordi? Sí, ya está todo, ya está arreglada, ya hemos probado. Rubén la ha echado unas cuantitas horas, bastantes, y nada, al final tuvimos que planificar cilindros, planificar culatas. Pues bueno, pues cosas que pasan cuando una moto tiene este tiempo, ha tenido sus calentones y... Pero bueno, todo eso soluciona. Lo que sí que vemos, Jordi, que está muy bien de motor ahora mismo, la verdad, ya sabemos que la moto está perfecta. Le hace falta un poquito de pintura, ¿eh? De chavo y pinturita, ¿eh? Sí, un poquito. Le falta un poquito de... Vamos a ver aquí algunos detallitos. Sí, 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 sí. Bueno, cositas que se pueden ir solucionando con el tiempo, ¿verdad? Nosotros hacemos lo que nos dice el cliente. Eso es. Si quieren restaurar, ya sabéis que aquí se restaura. Claro, claro, claro. ¿Cuántos kilómetros tiene la moto, más o menos, Jordi? Pues mira, 10.200. ¿De marcador? De marcador 10.200. 10.200 kilómetros. Sí. Aquí la tenemos, vamos a verla por aquí para que veáis estos espectaculares colores que quiero aprovechar para deciros aquí que este rojo, que me lo preguntáis mucho por Instagram, incluso a mi cuenta personal, es un rojo flúor muy difícil de encontrar, chicos, porque ya no se fabrica esta pintura. Voy a aprovechar a decirlo aquí, Jordi, para que la gente lo sepa, porque lo preguntan mucho. Y es que este flúor red, que era el color, ¿vale? Era el código de color original que se hacía en Aprilia, era un color al disolvente que actualmente, Jordi, no sé si tú lo sabrás, en los talleres está prohibido pintar con pintura al disolvente. Tiene que ser al agua. Exacto. Entonces es muy difícil de conseguir. Se puede conseguir, si habrá alguna web, por ejemplo, donde la conseguí yo, que se llama Racing Colors, si no me equivoco. Sí, puede ser, sí, hay por ahí alguna de Inglaterra, puede ser, o de... Bueno, esta estaba en Barcelona, Racing Colors. Ahí está en Barcelona. Y me consiguieron el rojo flúor, eso sí. A lo mejor hay alguien de entre nuestro... Oye, quién sabe, ¿eh? Que tenga algo de pintura. De nuestros seguidores, que a lo mejor tiene alguna tienda de pintura, tiene algo de pintura y sabe dónde localizar este color. Pues sí, chicos. Y es verdad que este color está un poco, ya con el sol y con el tiempo, está un poco ido. Está un poco matadito, sí. El problema que tiene este color, chicos, por ejemplo, para hacer un parche, que este color cubre muy poquito. O sea, hay que pintarlo sobre una base blanca. ¿Y qué pasa? Que tienes que darle unas manos específicas. A lo mejor si le ha dado siete manos aquí, tienes que dar siete manos en el otro lado para que quede totalmente igual. ¿Vale? No vale que pintemos esto y llegar, por ejemplo, a sacar el mismo color que aquí. Sin pintar todo va a ser muy difícil. Pero bueno, yo lo dejo ahí como consejo ya que lo estaba viendo. Sí. Por aquí vemos, Jordi, que tenemos los escapes de serie. Sí, los originales. Escapes originales de serie. Los originales más de la primera... Del primer año que salieron estos escapes, que salieron en carbono y luego a partir del primer año ya empezaron a salir en aluminio. Me gusta a mí el acabadito en carbono. El aluminio no queda mal. Fue la primera serie que sacaron. Pero me gusta, me gusta el acabado en carbonito. Siempre le da un toquecito más raciñón. Hombre, es más bonito. Bueno, por aquí también se ve bastante bien el basculante. No se ve muy maltratado. No, no, no. No se ve muy maltratado. Está bien. Está bien por aquí. Joder, bastante limpito todo. ¿Cómo trabajáis, Jordi? Es que lo dejáis todo nuevecito, macho. Me cago. Tiene... Sí, la verdad es que, bueno, que hay que dar cera pulir cera de vez en cuando. Sí, bueno. Y si la verdad es que esta moto, en el momento que se le dé un toquecito de pintura, va a quedar una moto bastante, bastante, bastante bonita. Yo creo que de todas formas se lo merece, porque es una moto muy espectacular, ¿eh? Tener estos colores Rejani, Jordi, mola muchísimo. Sí, además es original Rejani. Sí, sí, original Rejani, eso es. Que no es una réplica que tenías, yo que sé, mismamente una Chester o lo que sea, y la has pintado Rejani. Claro, sí, que es lo más típico. Esto mola, me recuerda a mí, ¿eh? Sí. Me recuerda a la mía, me gusta. Pero a la tuya con un cilindro menos, la tuya, ¿no? Un cilindro menos, pero bueno, ya apañaremos, vamos en el otro, ¿no? Qué jodido. Bueno, chicos, ¿qué os parece si arrancamos y vemos cómo suena esta mala bestia? Venga. Vamos a ello. A ver si arranca, yo creo que sí arrancará. Venga, va. Es que parece un Vespino. Arranque a la primera, chicos. Espectacular. Está la moto fría, ya lo sabemos, o sea, la moto también, es lo que decimos. Fijaros si pone col, vamos a calentarla un poquito. La moto está ahora mismo en rodaje, ¿no, Jordi? Sí, claro, tiene cilindros nicasilados, cigüeñal nuevo, pistones nuevos, todos los rodamientos de motor. Eh, pues todo nuevo. Es verdad, también se le ha hecho pinza, horquilla, ¿no? Las horquillitas también están hechas. Sí. Claro, horquillitas perfectas, sin perder por aquí. Claro, claro, se le ha hecho horquilla. Bueno, la verdad es que esta moto va a funcionar muy bien, ¿eh? No vibra nada. No vibra nada. No vibra nada. Suavidad extrema. Aguanta muy bien el ralentí la moto. Fijaros cómo sale el humito, que tanto nos gusta a los amantes de los tiempos, ¿eh? Ya va redondeando un poquito mejor, según va calentando un poquito. Vamos, todavía está fría y mira qué sonido tiene como redondea la moto ya, ¿eh? Bueno, la verdad es que mola ver un trabajito muy bien hecho, ¿eh? La moto está de rodaje, ahora mismo de rodaje, 11 kilómetros. 11 kilómetros tiene rodaje, nos está diciendo Rufa. Espectacular. La moto está de rodaje, nos está diciendo Rufa. La moto está de rodaje, nos está diciendo Rufa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, pues ya habéis visto, hemos parado un momentito para hacer ese corte para calentar un poco la moto, si os fijáis, ya la tenemos en 70 graditos, 71, ya está bastante bien en temperatura, ¿no Jordi? Sí, claro, ya está bien en temperatura, además, bueno, le tenemos echado un poquito más de aceite en la gasolina, para poder darle estos pequeños aceleroncitos, ¿vale? Y se subele mucho de vueltas, y nada, y a estos grados pues ya tenía que haber tirado, ya tenía que haber tirado agua, ya tenía que haber empezado a salir gotitas, a empezar a chorrear, a pillar presión y demás, pero no, de sobra. Entonces ya te digo, que con estos grados ahora mismo no tira nada, la temperatura está subiendo, está bajando... Está perfecta Jordi, como nos gusta... Sí, 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 sí... ¡Vamos! ¡Madre mía, no veo ni la cámara, Jordi! Vamos a intoxicar. ¿Veis algo? ¿A dónde? ¡Madre mía! ¿A dónde? ¿Dónde? Bueno, chicos, con este increíble humo otra vez, este sonido, qué bien va, ¿eh? Se nota mucho lo que ha dicho, Cigüeña, el huevo... No vibra nada, ¿eh? Espectacular. No vibra nada, no vibra nada, y va la moto fina, fina, fina. Así da muchísimo gusto. A ver, Rubén, echate un poquito para acá, no se te ve. Hombre, por favor. Eso es, que no se te ve. Aquí yo, entre hombres. Aquí, un poquito. Bueno, chicos, lo he dicho, se vienen vídeos muy top, se vienen, pero muy top, estamos trabajando en ello, tanto con eso como con patrocinadores. Si nos veis un poquito parados... Sí, porque estamos ahí... Tenemos jaleillos. Estamos luchando, estamos luchando. Este año ya lo decimos... Estamos luchando para poder sacar más de todo. Va a ser increíble. Para poder salir del taller, para poder ir a sitios, para enseñaros cosas muy, muy guapas. Espectaculares, al fin, es algo espectacular. Bueno, chicos, espero que os haya gustado y donde nos vemos, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!